Amigos de SaludPonema.com, yo tengo hoy una mañana muy saludable, estoy con el señor Raúl Montenegro de Agua Cristalina. Señor Montenegro, qué emoción estar aquí hoy celebrando el Día Mundial del Agua. Así es, tenemos todos los panameños de dar gracias a Dios por los recursos hídricos que tiene este país y tenemos que poner todo nuestro granito de arena para cuidar un recurso tan vital como el agua. ¿Cómo surge esta gran idea? Porque Agua Cristalina ya es conocida por todos nosotros los panameños, pero entonces juntarlo con el Día Mundial del Agua. Yo creo que dentro de hace cinco años en el plan estratégico nuestro, uno de los pilares fue el promover todas las actividades saludables que tengan que ver con una vida saludable, valga la redundancia y la hidratación con el agua. Señor Montenegro, como usted ve, en Panamá casi todos los domingos tenemos una carrera, ahora hay muchos corredores. ¿Cómo exhorta a usted esa gente o cómo apoya Agua Cristalina a que sigamos haciendo más actividad física cada domingo? Bueno, yo creo que cada día va a ser más. En este momento la alianza que hemos hecho con Panamá Runners vamos a fortalecerla y seguir incentivando a que el panameño haga actividades sanas, disfrute los domingos en familia y haga cosas saludables. Agradezco a Salud Panamá por todo este apoyo en la divulgación de este evento y esperemos seguir contando con ustedes en esta y muchas otras actividades. Así será. Muchas gracias El Montenegro. Ya lo saben, hoy Agua Cristalina celebra el Día Mundial del Agua. Esto es saludpanamá.com. Un punto a favor de su salud. ¡Gracias!